La casa. Hoy había una casa, un liderazgo y una votación. Estaba Delfina por parte de Virginia y estaba Facundo por parte de Martín. Una de estas dos personas se ganaba la casa. Nos tuvieron hasta tarde, no lo largo más, muchos puntos de rating. Te voy a mostrar cómo se fue Facundo, las repercusiones de cómo quedó la casa y todo. Así lo comunicaba Del Moro. La casa de Vivienda Roca. Liderazgo se quedó un día más, el que perdía se iba instantáneamente. Estuvo Facundo muy nervioso todo el día. Delfina también, pero Facundo sobre todo muy nervioso. La roca y el liderazgo es Delfina. Ay, las caras. Mirá las reacciones cuando Facundo ve la foto. Mirá, porque ahí ves que se ve el papel que Del Moro ya lo había dado vuelta. Mirá la cara de Facundo. Y la cara de la alegría del otro lado. Es una casa, gente. En serio, es mucho una casa. Por 14 días. El que se gana una casa, el ganador de Gran Hermano. Y sí, bueno. Pero estar 14 días como familiar y ganarte una casa. Es un premio muy grande. Delphi que tiene 25 años. Facundo creo que también, más o menos. Ya tiene su casa. O sea, no es poco. Emocionadísimas, ¿eh? Me sorprendió lo alejado Darío de Virginia que estaba allá. Vamos a hablar de eso. Facu, te esperamos acá afuera, chicos. Hasta mañana. Chau. Una casa. Muy sentida Virginia. Muy contenta. Facundo, obviamente, yo le decía acá a la prueba. Se nota que a Facundo le doy. Ojo, yo estaría peor que Facundo. Pero se le notaba en la cara. Facu no lo podía disimular, ¿eh? Muy triste. No por irse esta noche de la casa, sino por la casa. Es mucho una casa de premio. Uy, se rompió el labio en este prueba. Después de cuando se está yendo Facundo. Bueno, estaba andando mal la aplicación, por eso se escucha más o menos el audio. Pero bueno, ahí está cuando Facundo se iba. La cara de Facundo, ¿eh? Bueno, saluda ahí. Bueno, se rompió el labio de este video, no importa. Ahí se iba Facundo. Saludando. Mirá, Virginia. Delfina como seguía llorando atrás, muy emocionada. Bueno, Facundo triste, ¿eh? Ahí se iba Facundo. Bueno, ya con buena onda, ya había pasado. Y el chino, que ya venía hablando con qué creían de esto. El chino dijo, y mirá, que vos estés acá también tiene que ver conmigo. Un familiar, un amigo puede caer bien, pero tiene que ver con el jugador. Yo opino igual. Yo creo que hoy se posiciona mejor Virginia que Martín. Para una hipotética final. Este... Hoy se posiciona mejor Virginia que Martín. Cuando se fue Franco, todos dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Claro, estaba muy bien posicionada Delfina y Virginia. Mirá el chino cómo quedó. Bueno, Virginia feliz de la vida. Una casa. Ya valió la... Te digo, ya ganaste una casa para mí. Martín, ahora Virginia. Si vos entraste a Gran Hermano y te fuiste con una casa, te digo que ya... Si ponés la balanza, ganaste. Para mí ya está allá ganando, ¿entendés? Esto ya es un montón. Bueno, justo lo dijo Virginia como... Te juro que no lo escuché. Papelito. Ya está, para mí ya está allá ganando, ¿entendés? Esto ya es un montón. Exacto. Justo lo que venía diciendo. Una casa, ya ganaste, hermano. O sea, no ganaste, no ganaste Gran Hermano, pero ya está. Más que eso no podés pedir. Bueno, así están las cosas en la casa. Estuvo parejo. ¿Cuál fue el final? Déjame chequearlo. Lo tengo por acá al numerito. El resultado final. Por acá lo tengo, dame dos segundos. 53,3 para Virginia y Delfina. Y 46,7 para Facundo y Martín. Esos fueron los resultados finales. Así que bueno. Así están las cosas en la casa. Los resultados Delfina y Virginia ganaron. Se llevan la casa. Facundo se tuvo que ir. Tuvo que abandonar. Mañana Delfina nómina. Y luego a la medianoche ya sí se va de Gran Hermano. Ya se termina su estadía después de 16 días. Vamos a ver cómo quedó la casa post-victoria de Delfina. A ver. Uh, están ellas en pantalla. A ver, a ver, a ver. Mira, te quedaste ahí y no te vas a arrepentir de haberte quedado. ¿Te diste cuenta? Pero se tapó la cara. Vos mirás mucho como yo. Se tapó la cara. Yo le miro todo el tiempo la cara. ¿No hizo? Sacó el sobre así. Creo que ninguna de las está cayendo, ¿eh? No, no. Dice que no caen. Bueno, el chino que ya tiene. Su casa también. Ya son dos que tienen casa. Virginia se había ganado el viaje a Punta Cana también. Sí, sí, tiene el viaje a Punta Cana y la casa, Virginia. Bueno, mirá si no ganó ya. Martín también se ganó una casa. Manzana se había ganado una moto. Y Bauti también se ganó una moto si hablamos de premios grandes. Ah, Zoe, el auto. También. Bueno, otra que ganó ya. Y lo dijo muy rápido. Yo pensé que iba a ser como más suspenso. Pero si ya terminaba. Tienes que llevar algo Delfi o... Vamos a ir al Zoom. Y seguramente. Ah, tienen que comer los burgers. Ya vamos a ver eso también. Vamos a ver si les llegan ahí o van al Zoom. No, obvio que... Ah, sí, para mí las abrimos acá y nos darán acá. No, 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 no. Creo que sea. Bueno, puede ser como... Entonces lo vas a acordar siempre. Lo voy a acordar siempre. Che, ese mismo día. Acordar de eso y del día de la hamburguesa. Y de que Darío tenía que devolver la botella a Catex. Ay, no, esa fue... Bueno, el chino y Delfi que se llevan muy bien. ¿Se fue el chinito? Ahora hay que olvidarnos un tiempo. No. Porque a mí me el chino me hacía... Hay que conmemorar. Pero tratá de no acordarte del juego. Perdí. Oh, tratá de no acordarte del juego. Perdí, dice Martín. Y lo tiene en la cabeza, ¿eh? En una positiva... Más allá del familiar, me parece que esto se trata del jugador. Virginia le ganó a Martín. Es la conclusión. Me dejen, me de joder. Es que ya está porque ya lo sabés. ¿Chino? No podés escapar de eso. ¡Vin, que onda la hamburguesa! Nico, ¿qué quiere los burgers? Mami, lo mucho de los nervios. Sí, por eso. De algo de nervios te dejo cada día. Porque cada vez que termina el programa... Va a matar el pecho de vuelta. Ya, matalo. ¿Está per... ¿Chiquito? Ah, se le puso el pecho colorado a Delfi. Virginia le dice, ¿qué te pasó? Cabros, nervios. Le dice, ¿cómo para qué no? Che, qué bueno que se pudieron... Retiramos lo que se encuentra en el sector del descanso. Ah, no, no van a comer el Zoom. Van a comer ahí las burgers. Por favor, tenés que pedir perdón. Bueno, pero se grite... ¿Cómo sabes, Ardo? Que vamos para acá. Ah, le pide Delfi perdón a Martín por el grito. Claro, pero lo que le quiere decir Delfi, che, no fue un grito que te sobre, te quise festejar a vos. Fue un grito de, me gané una casa. No es que festejaron que se iba Facundo, si no eso es lo que le quiere decir. Muy bien. No, boludo, yo sé. ¿Cómo Mac Delivery? Boluda. Increíble. Sí. Llegaron las Mac. No, se le corrió. Qué rico. Entendete. Che, este Mac Delivery supongo que es de la... Mac. ¿Cómo? ¿Qué Mac? Ahí siguen hablando el chino y Delfina de lo ocurrido. Cocucha. ¿Fibri ahora no? ¿Sí? Dame. ¿Para que nunca acudió Delivery? ¿Pero sí? Ay, bien. Ay, no me digas que hay uno. Gracias. Gracias, gran hermano. Sí, ahí, Diego. Son de la AFA. No, no. ¿No? No, no. ¿Eso es el tuyo? Bueno, buena onda entre Martín y Delfina sigue. No, no. ¿Cómo está? Figuritas. Che, quedan pocos en la casa ahora que se fueron los familiares. ¿Queda solo Delfina? Figuritas. ¿Aguien me toca? No, pero le digo... ¡Toma! ¡No, boludo! Ah, vienen con los nombres. ¿Figuritas? Al chino ya se le fue la tristeza con una figurita. ¡No, Messi, Messi, me tocó! Escuchalo, Nico. Mirá cómo lo mira Flor. ¿Te digo? ¡No, boludo! Le tocó Messi a Nico, mirá. ¡No, Messi, Messi, me tocó! Mirá cómo lo... Mirá cómo lo miran Iconic y Flor. Como diciendo, no, mirá lo... Box de intercambio, las instrucciones. ¡Oh, hay instrucciones, che! Instrucciones. ¡Boludo! Germán Pesela. Ah, son... ¿qué? Ah, son cartas para que jueguen al truco. No, son figuritas. Ah, son... Ah, son figuritas con las que van a jugar al truco. Las instrucciones. ¡Boludo! Ahí fue Nico a buscar a ver. ¡Pesela! ¡Boludo! ¡Boludo! Abrí tu sobre y descubrí qué cartas te tocaron. Sí. Dos. Elegí... Cartas, cartas, sí. Y a Nico les tocó la de Messi justo cuando abrió. ¿No? ¿Ah, no?